Ahí estamos viendo la oposición que ocupa Harry, le veo en tercera fila. Alrededor de Harry, ¿qué personalidades tenemos? Digamos que en esa fila están los dos miembros que ahora mismo más conflicto generan en la familia real, el príncipe Andrés, porque tuvo un caso de formar parte de una red de pederastia en Estados Unidos, a lo que llegó un acuerdo extrajudicial con una de las víctimas, y por el otro lado Harry, que decidió divorciarse de la familia real, y que ha publicado un libro y ha dado entrevistas criticando cómo funciona la familia real por dentro. Entonces digamos que en esa fila podemos decir que están las dos ovejas negras, por decirlo de alguna manera.